Hola a toda la gente de Telmo, bueno nada, quiero presentarme, mi nombre es Fernando Colca, juego de media punta, nada, saludarlos a todos, espero que anden todos bien, que se cuiden, así que nada, esperemos poder darle mucha alegría a Telmo y llevarlo a lo mejor a lo más alto posible, así que nada, espero que anden todos bien, que se cuiden y les mando un beso grande, saludos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!